Hola tibres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar sobre cómo poner un dentro de la plataforma de de una manera muy fácil, sencilla e intuitiva para poder gestionar las pérdidas y el riesgo siempre que hagamos operaciones dentro de la plataforma de con las criptomonedas. Por eso, si aún no tienes creado una cuenta dentro de la plataforma de te voy a dejar un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas que vas a poder, por ejemplo, invertir en los productos de inversión que te ofrece la plataforma de que te los dejo también explicados aquí arriba en las tarjetas. Productos como puede ser, por ejemplo, los términos flexibles, el etcétera. Estos productos nos permitirán sacarle una rentabilidad compuesta a nuestras criptomonedas e invertir de esta forma generando un interés compuesto, ya que las criptomonedas pueden estar revalorizándose en el mercado y generándonos unos intereses en esos productos que te he dejado arriba en las tarjetas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vámonos directamente a la plataforma de Kucoin. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Kucoin y todo lo que hagamos aquí en el ordenador, también lo podéis hacer en el teléfono móvil. El proceso es exactamente el mismo. Vámonos a la parte de comerciar y en comerciar vamos a darle a mercado spot. En este caso, vamos a poner un stop loss en el mercado stop. Para eso, básicamente, lo primero que voy a hacer es definirte qué es un stop loss. Un stop loss es una orden que va a estar ahí pendiente para que se ejecute para limitar el riesgo siempre que tú estés en corto o en largo, es decir, siempre que tú hayas vendido o comprado un producto. De esta manera, esta orden se ejecutará automáticamente para limitar las pérdidas o limitar las ganancias, ya que un stop loss no tiene por qué ser siempre negativo, sino que también puede ser positivo si estamos en ganancias. Para verlo claramente, estamos dentro de la plataforma de Kucoin, estamos dentro del mercado spot, voy a cerrar todas estas ventanas emergentes que me aparecen aquí, y voy a subir arriba. Aquí tenemos que meter el código de la contraseña para introducir en el mercado. Y una vez lo hemos introducido, esto es lo que nos aparece. Yo lo que quiero que entendamos es que primero tenemos que hacer un análisis técnico, poner un poco los niveles de soporte y de resistencia, tener una estrategia clara sobre lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar a gráfico de un día. En este caso vemos aquí, por ejemplo, un nivel de soporte bastante claro en el Bitcoin USDT, así que vamos a dibujar una línea, vamos a poner aquí, línea horizontal, aquí, vamos a ponerla tal que así, a un precio de veintinueve mil seiscientos sesenta y un coma cero USDT. Es decir, yo quiero fijar mi precio de stop loss a este de aquí, y que si llega a este precio de aquí, evidentemente, nosotros estaremos vendiendo nuestro Bitcoin y transformándolo a USDT. Por eso, lo que vamos a hacer es irnos hacia abajo, tenemos seleccionado el mercado spot, y vamos a prestar especial atención a la orden stop limitada, que es la orden que nos va a servir a nosotros para poner este stop loss. Aquí nosotros vamos a poder poner una orden stop limitada, tanto de compra como de venta. Por un lado, en este caso, pondríamos de venta, ya que estaríamos vendiendo el Bitcoin, pero si, por ejemplo, quieres comprar y quieres comprar a este precio de aquí, porque estás en corto, con USDT, pues bueno, en este caso, lo pondrías a un precio, a un nivel de resistencia. Tiene bastante lógica, y por eso he dicho antes que era importante realizar un análisis técnico previo. En este caso, es de venta, y lo vamos a poner a este precio de veintinueve mil seiscientos sesenta y uno, así que vamos a tener que distinguir, primero el precio de parada, luego el precio, y luego la cantidad. El precio de parada se define como el precio stop, el precio este va a ser el precio limit o el precio limitado, y esta es la cantidad que nosotros vamos a vender. Vamos a partir del supuesto que nosotros tenemos un Bitcoin en nuestro poder actualmente, y que cuando llegue a este precio de aquí, queremos vender, pues, cero punto cinco bitcoins, y de esta manera, cuando llegue a este precio, como he dicho, venderemos estos cero punto cinco. Bueno, pues el precio de parada, va a ser el precio en el que se va a activar esta orden. Por ejemplo, nosotros vamos a poner en este precio, veintinueve mil quinientos sesenta y uno, ¿vale? Y aquí abajo, vamos a poner el precio al que se va a ejecutar la orden en cuestión, veintinueve mil seiscientos sesenta y uno, cero. Y de esta manera, cuando llegue a este precio de aquí, se activará, se pondrá esta orden de aquí, a este precio limit, y de esta manera, se colocará una orden limitada de venta, a este precio de aquí, que se activará, cuando llegue a este precio de aquí, a este precio stop. Nosotros podemos poner el precio stop y el precio límite al mismo valor, es decir, al mismo precio, por ejemplo, podríamos poner los dos a veintinueve mil seiscientos sesenta y uno coma cero, pero la plataforma siempre recomienda poner un poquito de diferencia entre uno y otro, por temas de volatilidad, creen que esto es mejor, y podremos asegurar que se ejecute correctamente. Mi recomendación es que la diferencia no sea muy grande, y que si llega al precio stop, se ejecute la orden límite casi automáticamente, ya que la diferencia tampoco es muy grande. De esta manera, has aprendido a colocar un stop loss, en este caso de venta, también puedes hacer lo contrario, y ponerlo arriba, en un precio de compra, para poder limitar tus pérdidas, o poder limitar tus ganancias. No me debería hacer falta decir que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que nosotros la resolvamos todos juntos, o también puedes seguirme en Twitter para mandarme un mensaje directo y resolver tus dudas. Además, nosotros allí publicamos noticias sobre el canal y sobre las criptomonedas, que te va a venir muy bien para estar al día sobre ellas. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!